¡Suscríbete al canal! Este juego Horizon Zero Dawn lo habéis tenido hace poco subido en el canal, yo lo jugué hace más tiempo Y de verdad, espectacular, juego espectacular, es la secuela de Horizon Zero Dawn Si es, como mínimo, tan bueno como el primero, lo vamos a disfrutar muchísimo, chicos Vamos a iniciar ya de ya Os cuento, iba a hacerlo en directo en Twitch y no me ha gustado No me ha gustado como ha quedado, he jugado a la primera media hora, que la vamos a volver a jugar ahora Pero ya os aviso, no me ha gustado, prefiero jugar los vídeos, prefiero jugar los vídeos como hemos hecho toda la vida aquí en el canal Y lo que he hecho ha sido borrar los datos, he borrado todos los datos, como si no hubiese abierto el juego todavía Y vamos a disfrutarlo, además, en 4K En 4K, lo vamos a disfrutar en 4K, chicos ¿Estamos en 4K? Sí, estamos en 4K Después de toda una vida dedicada a buscar el conocimiento, una pregunta me carcomía ¿Cómo surgió nuestro mundo? Los antiguos perecieron hace miles de años Y con ellos la vida se extinguió Pero ella me mostró cómo renació Era una paria, ignorante de su importancia A través de ella, descubrí que la vida solo se salvó gracias a un milagro tecnológico Siro Thor Un sistema de terraformación con 9 funciones subordinadas Cada una tenía una tarea para lograr que leería el que fue la tierra Volviendo a reverdecer Bajo los cuidados De las máquinas Y a su lado Descubrí el secreto más profundo de todos El secreto de su nacimiento Que ella es un clon de Elizabeth Sobeck La creadora de Cirodome Nació para impedir otra extinción Propiciada por Hades Una malévola ría A la que una señal misteriosa de origen desconocido Dotó de consciencia Y con un poco de ayuda mía Ella prevaleció en una gran batalla en la ciudad de Meridia Convirtiéndose en la campeona de toda la humanidad Pero por muy útil que haya sido Ahora Debo dejarla atrás Mientras se recompone lo que destruyó Hades Yo he descubierto algo nuevo Es el preludio de la destrucción Y de una oportunidad Un repaso que hace aquí Silence A la historia de Horizon Zero Dawn En este Horizon 2 Es 2, tío ¿Veis ese 2 que hay ahí? El número romano Eso es un 2, tío Horizon 2 Forbidden West Pues vamos a Vamos a conocer más cosas, ¿no? Quien activó a Hades, ¿no? Porque Hades se activó Y empezó a formarla, ¿no? Veremos, supongo, también Bueno, vamos a poner normal y en exploración ¿Por qué Silence ha recuperado a Hades? Que es lo que pretende, ¿no? Esa máquina gigante que veíamos ahí ¿Qué ocurre con ella, no? Vamos a ir viendo todo esto Bueno, los gráficos, tío Mirad los gráficos, ¿eh? Estamos viendo una película, tío Qué locura, chaval Qué locura, chaval Rapaces Y esa plaga, ¿eh? Esa plaga roja Se me acaba el tiempo, Elizabeth La Tierra muere La gente sufre Pronto Morirán de hambre Todo por un sistema de terraformación Que pierde el control Y solo yo Puedo repararlo Porque tengo tu código genético Pronto alcanzaremos el punto de no retorno Y después Extinción Llevo meses buscando lo que necesito Una copia de Gaia La IA que diseñaste para controlar el sistema Pero cada pista que creo encontrar Se queda en nada Y cada noche Tengo el mismo sueño Camino bajo un brillante cielo nocturno Por un campo de flores Y cuando llego Al centro Estás ahí, Elizabeth Esperándome Aunque lleves muerta Desde hace mil años Eres lo más parecido Que he tenido a una madre Por un momento Me siento completa Pero es efímero Pero es efímero Siempre me quedo sola Este mundo Es tu legado, Elizabeth No dejaré que se eche a perder Ese valle Es la única pista Que me queda Mi última esperanza De hallar la copia Haré lo que sea Por conseguirla Lo prometo ¿Var? Pero si es Aloy La Redentora de Meridian Ungida de los Nora Sabes que no me gusta Que me llamen así Considéralo Un castigo Por abandonarnos La noche En que vencimos a Hades Crecí siendo una paria ¿Recuerdas? No me van las fiestas Sí Pero esa era En tu honor Eso digo Bueno ¿Qué hay que hacer? Será urgente Si te fuiste tan deprisa ¿Adentrarnos en ruinas antiguas? O quizá tenga algo que ver Con la plaga Las dos En realidad Pero Debería No, no Te he seguido un largo camino Está bien Después de que ayudaras A los Nora Y a mi familia Juré ayudarte En lo que fuera Me voy a pegar a ti Como una lapa Está bien Pero si Vas a acompañarme Tendrás que ver Lo que yo veo Un foco Puedo tener Tu segunda visión Te daré otro Y te diré Cómo copiar los datos ¿Datos? La información Del dispositivo Hay mucho que explicar Pero tendré que hacerlo Sobre la marcha ¿Es esto lo que sueles ver? Desde que era una niña Vamos ¿Vamos? Vamos Vaya Me he hecho un par De arañazos Por el camino Deberíamos coger Unas hierbas medicinales Ahora empecemos Con tu primera lección Para usar el foco Me parece bien Adelante Vale Ahí está Marl Chicos Que se nos une Aquí en En esta historia De Aloy Que bueno De momento No sabemos muy bien Qué es lo que está Buscando Bueno yo sí lo sé Un poquito mejor Vale Habréis visto durante La conversación de antes Como Ha cambiado La imagen Bueno he puesto un filtro Le he puesto un filtro Y creo que se ve ahora Un poco mejor No se está viendo Con la calidad Con la que yo lo veo En mi pantalla Pero es que Esto ya os lo expliqué En su momento Es cosa de la capturadora Que no sé por qué Pues graba la imagen Bastante más oscura De lo que realmente se ve Es que De verdad Yo no lo entiendo No lo entiendo Vale No lo entiendo Y Lo que es Vamos Yo estoy viendo Se ve más oscuro Se ve más oscuro Los tonos Se ven más Más oscuros Yo lo veo mejor En mi pantalla Y vosotros Pues lo vais a ver Así un poquito Un poquito menos De calidad Bueno vamos a curarnos Vamos a curarnos Y vamos a ir por aquí Chicos Sí Ahora cogemos más Vamos a examinar esto ¿Veis esta plaga Tío? Mata animales ¿Eh? Bueno Hay que llegar a las ruinas Ahí delante Vale Podemos bajar por la tirolina Yo me tiré por el agua Podemos ir por el agua Vamos a ir por la tirolina Esta vez Guau Cómo voy a ir al mando Está guapo La vibración del mando Es que te vibran Hasta los joysticks Los joysticks Son los gatillos Vibrando Vale Ahí acabamos Río abajo Bueno Aquí en el río Se puede Se puede bucear ¿Eh? Aquí estamos buceando Buceando un poquito Claro que sí Bueno ya iremos Haciendo cosas de buceo Supongo Mirad el hat El hat se ve bastante limpio Si lo pongo así Se ven más cosas Pero el hat de por sí Se ve bastante limpio Me gusta Me gusta que se vea limpio Mira Me gusta que se vea limpio Tío Simplemente tienes Las coordenadas arriba Y el equipo que lleves En ese momento Piedras y Y las curaciones Mira los rapaces Cabador ¿Cómo que cabador? Esto es un rapaz ¿No? Vale Vamos a ver esos restos Por aquí la cascada Mira chicos Los paisajes son espectaculares Mira aquí es lo que decía El hat ¿Vale? El hat completo Lo puedo Mostrar con el panel táctil Pero me gusta Que se vea así La pantalla limpia Que cuando tú quieras ver algo Oye pues Saques el hat Pero si no Que se vea limpio Pues sí Sí que tiene Cinco ¿No? Parece que son Cinco flechazos Vale Es cierto He coger madera Madera de risco Aquí hay más Espérate Espérate Voy a coger madera Que vaya muy bien Vale Vamos a crear aquí Guau es verdad Hacían falta las esquirlas de metal Yo igual Y la madera Flechas listas Ok Pero no llegamos desde aquí Nada que una flecha No pueda despejar Solo hay que darle al obstáculo Te sigo Sí Y le hemos dado al obstáculo Venga Carl ¿Me sigues? ¿Me sigue o no me sigue todavía? Chico Cortés No se ha venido ¿Me se ha venido a Carl? No lo sé Ahora subirá Supongo No lo sé La transmisión Digo El mensaje que encontré No decía nada Solo que podía ver Una copia de seguridad A ver ¿No hay cositas por aquí? Hay algo ¿no? Compartimento antiguo A ver Un coche tío Vamos a ir cogiendo maderita Y tal Que esto nos va a venir bien Para hacer flechas Hemos cogido ahí Eso no lo hemos cogido En En lo que he jugado antes En todos los coches Este se puede Este se puede Este lo vamos a coger Del maletero Ojo Ojo de mental De los antiguos No estaban No estaban esos suministros Es que con el foco Hay que ir mirando Parece que no Pero hay que ir mirando A ver Mira, mira, mira Cómo viene Carl A la par Viene a la par A ver, no se queda atrás Aquí también Tío, algo Oye, todos los coches Tienen algo, tío Todos los coches Se pueden registrar, tío Yo no he registrado ninguno Trae, trae, trae Yo me llevo todo Yo me llevo todo Vámonos 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 Todo lo que haya Todo lo que haya por ahí Aquí queda algo Aquí no queda nada Este de aquí Vámonos Avancemos, Val Avancemos Esto por aquí Por aquí Por aquí Tranquina nueva Es un cavador Vale, mira Y ahora aquí Podemos ir viendo las piezas Este de aquí El cavador contra el fuego Es de De hackeo, ¿no? Cerrado Veré en el cuaderno Ah, mira Podemos ver Sabotaje, sabotaje No, hackeo Sabotaje en mu Vale, ahí está Y después ¿Y después qué más tenemos? Pues sabotaje Ah, vale Cerrado no es el nombre De sabotaje Cerrado es porque todavía No tengo ese sabotaje Difonible, supongo Y después podemos ir viendo Las piezas El armazón sonoro Es desprendible El contenido de recursos También Y el ojo Es el punto débil Pues muy bien Vale, podemos activar La concentración Para tu casa Vale, y ahora Antes de movernos Pero antes de movernos Sabía yo que venía otro Se ha movido, tío Ojo, ojo, ojo Oh Vale Ok Podemos emitir un pulso Después de la conmoción Por mi partida ¿Qué hicieron los demás? Bueno Al acabar los festejos Mi madre se llevó a los demás A la tierra de los nombres El rey sol puso a los suyos A reconstruir la ciudad Y yo partí en tu busca Pues mira Pues muy bien ¿Qué hiciste? Alguien disparó a esta máquina Pues ya, ya Esas flechas Se indican algo También me he dado cuenta yo De que alguien ha disparado a esa máquina Me hace falta ser un genio O bar Sube, sube, sube Esa cara está acá No me jodas Si era la primera no me ha dado Bueno No me ha pasado nada Subimos Subimos Si Si Si, no está mal Le podéis dar una a Varl Por ejemplo Otra a Eren Si en algún momento aparece Pues si Puedo esprintar Esprintemos Vale Entraremos en unas ruinas de los antiguos Esto Checkpoint No pasará nada Y aquí La entrada Bienvenidos a las instalaciones de Farcenit ¿Farcenit? Sé que intercambiaron tecnología con Cirodon Pero ¿Qué hacen con una copia de Gajak? Regístrense en recepción para la visita ¿Nos están pidiendo que nos registremos? Si Esto está dando Por favor Espere identificación Acceso denegado Por favor Espere a que el personal le atienda Doctora Sobek Uy Es que no se llevaban bien con Elizabeth Bueno Busquemos una entrada Contento de Gajak A ver si te reconoce Ojo Por favor Espere identificación Acceso denegado Credenciales no reconocidas Normal Creo que yo tampoco los gusto Normal ¿Cuántos señores después Ha aparecido Barl Para esto? Es que son miles de años Después No está en la base de datos Barl No está en la base de datos Podemos ¿Puedo forzar esta puerta? ¿Puedo forzar? Hostia Es que guapo El gatillo Tío ¿Cómo va Cediendo poco a poco Tío? A ver Por cierto Tremendo teletransporte ¿Y dónde está ahora? No lo sé Algo grande Algo grande que... Algo grande no sé yo Si será la máquina esa Que quería Despertar Siles No sé si despertarla Pero por lo menos verla Sí Hay que salir por aquí Y lo derribó todo Mientras salía Sí Se quito los escombros Podría despejar el camino Podría Con algo que nos ayude En el campamento Aloi Por aquí Creo que tengo Muestra Es una especie De prototipo Oseram Creo Parece que el gancho Puede agarrarse a cosas Con el mecanismo Se arrastra Parece averiada Pero quizá podamos repararla Enganchar los restos Y tirar Quizá funcione Con el foco Buscaremos en el campamento Algo con lo que reparar La herramienta Venga Busquemos Mi foco He detectado unas cosas Que habría que mirar Vale Pues no hay que buscar Porque no lo están marcando Esto ya lo sabía Vale que yo Lo he contado antes Y yo había jugado La primera media hora Vamos a examinar el saco Todo esto lo sé Hasta que llegue al punto En el que lo he dejado Y aparte de ahí Todo será nuevo Claro Vale Necesito algo más Que está allí En una mochila Cable de máquina Mejor que una cuerda Bueno Ya tengo lo necesario Para reparar la herramienta O quizá Para crear algo mejor Usa este banco de trabajo Vamos al banco de trabajo Herramienta de Excavador Vamos a verla Garfio Equipo especial legendario La versión mejor de un prototipo De un prototipo de excavador Que puede ofrecerse a objetos Y tirar de ellos También permite engancharse A determinados puntos Bien Y hace falta Pues lo que veáis ahí Herramienta variada Cable de máquina Y el resto de esa máquina Que entiendo que esto es Que estos objetos Solo los he conseguido aquí Porque es el Tutorial digamos Vale Esto se saca Heredados triángulo Garfio es una herramienta versátil Que te permite Me manipular los objetos De internos Que tengan un patrón De rejilla Vale Vale Tengo que tirar De este de aquí Ahí va Y ahora este otro Ahí Ah vale Tengo que dejar pulsado La redacción Vale Pues bien Aquí de momento Tienes una consola de datos Ahí hay Un cofre Usaré el Garfio Para acceder a ellos No se puede marcar Esto de ninguna forma Tío No Parece que no Ahí hay un punto de agarre Vale Vamos a activar esto Vale Vamos a ir escuchándolo Mientras voy Moviendo Por ahí estoy viendo Ahí está Lo que quiero encontrar Es el cofre Porque Cuando lo he jugado antes No he encontrado el cofre Y he hecho paso Me voy Pero me gustaría Encontrar el cofre Ahora en la segunda Parece imposible Ahora aquí está Lo del holograma Es que ahora la de puerta No ¿Dónde está el cofre tío? Puerta de bunker Si es bar Pues el cofre Estaba como por delante Está ahí Ahí está el cofre Mierda Lo que no tenía que hacer Ninguna cosa Me he caído Pero me gusta Me gusta como Aloe improvisa Me encanta como Aloe improvisa Dice no no Es que te he dejado Con la palabra A la boca Es que Hostia que bueno tío Me ha molado eso Me ha molado eso Vale Aquí hay que ir corriendo Pensaba que aquí Nos íbamos a enganchar Y no 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 Este era de ir Sprintando Vale Debo bajarle la escalera A bar Ah mira El cofre es este de aquí Ahí está Que no había visto Yo antes El cofre Vale Regístralo Bueno Creo que tampoco es gran cosa Pero mejor si no lo llevo Vamos a bajar esta escalera Ahí tienes Barl Y Vamos a abrir esta puerta Humanos Homo sapiens Nosotros Siempre sobrepasamos los límites como exploradores, pioneros, vanguardistas Y ahora Far Zenith da el siguiente salto hacia el futuro Por eso os anunciamos que hemos resucitado la Odyssey Aquello que los gobiernos abandonaron en órbita, Far Zenith lo hará realidad en menos de una década Y solo es el principio Cuando la nave esté terminada, enviaremos la Odyssey y su tripulación a donde nunca se ha llegado Al sistema de Sirio Allí crearemos la primera colonia fuera de la Tierra La Odyssey puede tardar 300 años en llegar Pero cuando alcemos la vista al cielo, sabremos que sigue su camino Y como dijo nuestro fundador, el difunto Peter Simbumbe La verdadera inmortalidad reside en... Datos dañados Reproducción parada ¿Los antiguos volaban por el cielo? ¿Surcaban las estrellas? Pues, sí, algo así Esa nave, la Odyssey, jamás aterrizó en aquella estrella Algo fue mal y explotó ¿Por eso Elizabeth les dio una copia de Gaia? ¿Para su colonia? Error Archivo presentación pública dañado Archivo reclutamiento disponible ¿Desea reactivarlo? Sí, reactívalo A ver si nos dicen algo Ya conocemos los pronósticos Inestabilidad económica Nuevas pandemias IA descontroladas ¿Cuánto queda para que otra catástrofe suponga un peligro inaceptable para la élite del mundo? En Farsenet creemos que es preciso Huir de lo inevitable Por eso apuntamos a las estrellas Ya habéis visto lo que tenemos aquí Una infraestructura que sirva para la construcción de la Odyssey Un centro de datos puntero que facilita avances tecnológicos a gran velocidad Y ya sabéis cómo gestionamos nuestra imagen pública Invertid en nosotros Reclamad vuestro lugar en la Odyssey Preservad vuestro modo de vida más allá de las preocupaciones terrestres Acertaron con lo del fin del mundo Aunque no lo sabían Aún Así que todo lo que dijeron Sobre el futuro de la humanidad Era mentira A esa gente Solo le interesaba salvar su pellejo Pues no le salió bien Ese Oswald Habló de un centro de datos Allí La copia Debería estar allí No podemos cruzar a nada Habrá que dar un rodeo Vamos Pues ese rodeo chicos Lo veremos en el siguiente episodio Aquí es justo donde yo había terminado de jugar antes Así que desde aquí Yo ya no sé absolutamente nada Para el próximo episodio Chicos espero que os haya encantado este primer episodio Si habéis visto antes Mientras estaban hablando Habéis visto una ampliación de la pantalla o algo raro Estaba aquí tocando los filtros A ver si podía mejorar de alguna forma Esa resolución Esa calidad Esa oscuridad Que tiene extra en la grabación Pero bueno chicos No he encontrado forma de hacerlo Lo dejo por ahí Lo dejo por ahí Espero que os haya gustado este episodio Si es así Y si queréis seguir viviendo la serie Pues dejad un like y todo eso Y nos vemos chicos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!